Saludos amigas de Peregrino por Puerto Rico, bienvenidos a otro blog del peregrino. Hoy vamos a estar hablando de por qué en Puerto Rico tenemos las navidades más largas del mundo. Quédate con nosotros que el blog del peregrino va a comenzar ahora. Estamos de vuelta en el blog del peregrino, pero antes de comenzar los invitamos a que si aún no se han suscrito al canal, presionen el botón de suscribirse. De esa manera se mantendrán informados de todos los videos que subamos y de cualquier otro contenido nuevo que creamos para ustedes. Comencemos el video. Vamos a hablar hoy de las navidades más largas y por qué Puerto Rico tiene récord de ellas. Las navidades comerciales en Puerto Rico comienzan el último jueves del mes de noviembre. En otras palabras, el Día de Acción de Gracia, que es una celebración tradicional anglosajana que hemos adquirido con el pasar del tiempo o como a algunos les gusta llamar localmente, el Día del Pavo. Hago mención como navidades comerciales porque a nivel de iglesia, las cuatro semanas antes de la Navidad se le conoce como el periodo de ambiente. Para propósitos de este video, lo que vamos a estar hablando es de las navidades comerciales o lo que es la costumbre típica del puertorriqueño. Así que como puertorriqueños comenzamos a celebrar la Navidad en el Día de Acción de Gracia. Desde ese día podemos comenzar a ver en las casas puertorriqueñas los adornos de luces y las personas comienzan a buscar los típicos árboles de Navidad. En este año prácticamente los árboles naturales para la fecha del Día de Acción de Gracia ya no quedaban porque los comercios los comenzaron a traer desde el principio de noviembre. Creo que tuvimos un bajón de navidades dado que en el 2020 no la pudimos celebrar dado que era el primer año de pandemia. No obstante, este año vimos como desde muy comprana tiempo comenzaron las familias puertorriqueñas a colocar los adornos, a comprar los árboles. Así que fue algo bien peculiar, bien particular y muy puertorriqueño. Así que comenzamos la celebración, como dijimos, ese jueves de Acción de Gracia y continuamos todo este proceso desde el Día de Acción de Gracia. Comenzamos las parrandas, comenzamos a hacer ruido, comenzamos con la dieta típica de Navidad que eso incluye los lechones, pasteles, los arroz con gandules, la morcilla, el tembleque. Toda esa comida típica comenzaba desde ese día después de Acción de Gracia. Así que imagínense, comemos pavo un día, todo ese fin de semana comiendo pavo y después comenzamos a comer lechón, arroz con gandules. Es algo muy común que entonces cada uno de nosotros adquiere un sinnúmero de libras adicionales en la Navidad. Pero anyway, este video no es para hablar sobre la comida y la dieta de los puertorriqueños. Así que comenzamos a celebrar esa Navidad y llega todo este periodo hasta el 25 de diciembre, día en que celebramos la llegada al mundo de nuestro salvado Jesucristo o como en algunos casos se ha utilizado también la llegada de Santa Claus o la entrega de Santa Claus de los regalos para los niños. Así que 25 abrimos regalos, compartimos en familia y después procedemos, continuamos trabajando. Son cinco o seis días posteriores, estamos celebrando despedida de año y como todo típico puertorriqueño, comenzamos a lanzar un sinnúmero de pirotecnia, comenzamos a reír en familia, compartir y posteriormente estamos juntos y pasando un buen tiempo en esa última despedida, ese último día de año. Y no puede faltar las famosas resoluciones que todos hacemos y pocos cumplimos. Así que llegó, llegó el año nuevo, celebramos la Navidad, despedimos ese día y ya el 3 de enero, en el caso de Estados Unidos, se está regresando ya al trabajo, está acabando prácticamente la Navidad, así que duró unos 37 días. En el caso nuestro de Puerto Rico, no, todavía no ha acabado. Seguimos la Navidad hasta el 6 de enero que celebramos el Día de los Reyes Magos. Así que seguimos celebrando al igual que toda Latinoamérica, celebramos entonces ese 5 de enero nos reunimos en familia, hacemos las promesas de reyes, los niños al día siguiente abren los regalos. Llegó prácticamente a las Navidades, dirán, al día igual que toda Latinoamérica, al día que celebran el bautismo de nuestro Señor Jesucristo o el Día de Reyes. No. En Puerto Rico, una vez termina el Día de Reyes, comienzan lo que le llamamos las Octavitas. Las Octavitas son unas celebraciones que extienden las Navidades 8 días a partir del Día de Reyes. Así que estamos hablando que estamos estirando los días de Navidad hasta el 14 de enero. Durante ese periodo comienzan las famosas parrandas. Esos últimos días que nos quedan como puertorriqueños de salir, disfrutar, visitar el viejo San Juan, ir a ver la familia, visitar, recibir las parrandas. Todo este tipo de conceptos, todos esos últimos aguinaldos, nos quedan 8 días para celebrar y lo vamos a pasar en grande. Así que dirán, bueno, comenzaron a celebrar las Navidades el último jueves del mes de noviembre, que en este caso cayó 26, hasta el 14 de enero. Ustedes dirán, se acabó, ya celebran medio mes adicional posterior del día de diciembre, ¿correcto? No. En el caso, una vez termina el 14, nos quedan las famosas fiestas de la calle San Sebastián. Las famosas fiestas de San Sebastián son unas fiestas que se celebran en la calle San Sebastián del Viejo San Juan y son unas fiestas que convierten a Puerto Rico en el centro del mundo durante un fin de semana completo. El domingo, día de cierre de la calle San Sebastián, se celebra una misa en la catedral a las 11 de la mañana y al finalizar la misa se saca la imagen del santo San Sebastián para procesionar por las calles del Viejo San Juan. Por los pasados dos años, dado la pandemia, no se ha podido realizar la procesión o las mismas fiestas de la calle San Sebastián. En el 2020 se vieron limitadas y en el 2021 fueron suspendidas por el alcalde de San Juan en espera que pueda haber una reducción de lo que es los contagios de la pandemia. No obstante, se volvieron a ser reprogramadas para el verano, entiendo que notificaron. Así que sabemos que como todo puertorriqueño, la pandemia pasará, la pandemia dejará de contagiarnos tanto, por lo cual se regresarán las celebraciones, regresarán las parrandas y regresarán todos estos elementos que nos hacen típicos de este país, de ser el país más fiestero del mundo. Así que resumiendo, comenzamos a celebrar la Navidad desde el último jueves de noviembre y llegamos hasta aproximadamente el 14 o 16 de enero. Eso nos convierte que las Navidades puertorriqueñas tienen una duración aproximada, ¿saben de cuánto? De 50 días aproximadamente. Así que de los 365 días del año, pasamos 50 días celebrando las Navidades y eso nos convierte en el país más fiestero y en el país que hace tener las Navidades más largas del mundo. Si quieres conocer un poquito más sobre las tradiciones puertorriqueñas en las Navidades, presiona los próximos videos que vas a comer a continuación sobre lo que son las tradiciones de las misas de Aguinaldo y el Día de Reyes. Gracias amigos y seguimos peregrinando.